La empresa Finauto Internacional Ltd, distribuidora oficial de Kia Motor en Cuba, promociona autos eléctricos de fabricación china enfocados en los emprendedores del sector privado cubano, según sus redes sociales. Una gran presentación de varios de sus modelos tendrá lugar en la venidera segunda feria de desarrollo local en Expo Cuba, a celebrarse del 11 al 16 de julio próximo. Según el diario oficialista Tribuna de La Habana, los autos eléctricos contribuyen a la estrategia de cambiar la matriz energética de Cuba hacia un menor consumo de combustible fósil. Los tres modelos, que hasta ahora se promocionan, alcanzarían una velocidad máxima de 57 kilómetros por hora y serían capaces de transportar un peso de 550 kilogramos. El precio varía entre 9.750 dólares y los 13.000 dólares. Muchos, en redes sociales, cuestionan el nuevo proyecto enfocado a los cuentapropistas, ya que la inmensa mayoría de los emprendedores cubanos que inician sus negocios tienen miles de limitaciones. Además, existe el temor entre la población que con estos autos chinos pasen los mismos problemas a que vienen presentándose con las motorinas eléctricas y sus continuas explosiones de baterías que causan destructivos incendios y muertes.